Montañas de lava, nalga sin ira Recuerdos de polvo, traves soledad Montañas de lava, nalga sin estrellas En la oscuridad, también siempre conmigo En la defensa, más allá de los sueños La forma de grabar las voces fue bastante sencilla En la cámara, pues la prendí, hice todo en una sola toma Montañas de lava, nalga sin ira Escuchando pues la pista de fondo Y lo que hice fue ensamblar los extractos de la letra que más me gustaron Y que me parecieron acorde Como se acoplarían a la canción Y después le apliqué un efecto pues de una ecualización Después le apliqué un efecto de flanger llamado alien Para sonar como un alienígena Le bajé un poco de volumen a la alienígena Y le subí pues a mi voz principal para darle un efecto como un eco de fondo Y ese es el resultado que están viendo en este momento Cuando aislaba la inseminar Mas allá de los sueños El cosmos habita entre antos de nada O sea, o sea, de los sueños